La nueva ley de telecomunicaciones. ¿Qué beneficios traerá para los usuarios? Hoy fue presentado el proyecto y estas son algunas de las claves para entender un tema que beneficia claramente a los usuarios. ¿Qué es lo que propone esta ley siendo muy claro? El cable que te llega a la casa. Eso es una cuestión. Y después, separado de eso, están los contenidos que llegan por ese cable. ¿Qué pretendemos con esto? Que regulando la velocidad y regulando la tarifa se posibilite la inversión, pero que a todos nosotros nos lleve un solo cable, el mejor cable posible. Lo que llega dentro de ese cable es absolutamente libre. Que haya plena competencia y plena diversidad en los contenidos. Esta ley no regula contenidos, porque el objeto de esta ley es que el hecho de monopolizar los contenidos o monopolizar el tipo de segmento no impida que todos accedamos a la mejor tecnología y al mejor precio y a la mejor velocidad y con la mejor calidad. Es por eso que el objetivo de esta ley es democratizar, mejorar el servicio, mejorar la calidad, ponernos a tono de las mejores prácticas y la mejor tecnología internacional. Que no vengan a partir de hoy a mentir que no, que esto es para favorecer, no favorecer. Esto es absolutamente abierto, absolutamente democrático. No se mete con los contenidos, no censura, todo lo contrario. Abre puertas, abre tecnologías, abre acceso a todos los argentinos. Las 11 claves de la ley para declarar de uso público a las telecomunicaciones Primero, se declara el carácter de servicio público esencial y estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones en competencia al uso y acceso de las redes de telecomunicaciones para y entre los licenciatarios de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC. Segundo, los servicios de telefonía móvil y fija, internet y televisión ahora llegarán a los hogares a través de un solo acceso permitiendo a cada usuario elegir el servicio y o la empresa más conveniente a sus necesidades, utilizando la misma red. Tercero, todas las empresas podrán utilizar la infraestructura de red para brindar sus servicios con una tarifa de alquiler fijada por el Estado Nacional favoreciendo la actividad de cooperativas y pymes, quienes no poseen ni el espectro ni la infraestructura propia necesaria para hacerlo Cuarto, los licenciatarios TIC tendrán el derecho y la obligación de suministrar el acceso y la interconexión de sus redes Quinto, se establecerá una velocidad mínima obligatoria de transmisión de las redes que se actualizará cada dos años y garantizará un acceso de calidad y equitativo en todo el territorio nacional Sexto, la norma pretende modificar y reemplazar una ley sancionada hace 40 años que regía internet y la telefonía celular Séptimo, no se regulan contenidos, cada actor podrá incorporar al sistema los productos que desee Octavo, se va a eliminar la larga distancia en el servicio de telefonía La Argentina será una sola zona, por lo que no habrá recargas en llamados a otros puntos del país Noveno, se pretende una múltiple elección a precio más razonable Se desmonopoliza la red de fibra óptica Décimo, se propicia la competencia entre los prestadores, en igualdad de condiciones y una mejor calidad del servicio a un precio razonable Décimo primero, se creará el Fondo del Servicio Universal para conectar las regiones en las que las empresas no inviertan y estará conformado por aportes obligatorios de los licenciatarios y administrado por el Estado Nacional Las empresas podrían brindar al mismo tiempo servicios de telefonía, internet y cable incentivando la competencia y la calidad del servicio para los usuarios Esto es extraordinario me parece Es ir contra el robo manifiesto contra el que no se pudo ir por la adecuación de la ley de medios permitir que todos compitan en todo Con lo cual no es que uno solamente está sometido a dos o tres empresas para las tecnologías de información y comunicaciones sino que en cada segmento, en el cable son dos, en el móvil son tres y entonces tienen que pagar muchas veces precios que incluyen una rentabilidad extraordinaria por la concentración y no en un solo servicio sino en servicios que se van haciendo esenciales y multiplicando y son con diferentes empresas pero en cada una de ellas nos vacunan con las tarifas y nos ponen a los argentinos a merced del único que dispone de la tecnología o de la infraestructura o el que ha llegado primero o el que tenía mayor ventaja Como era de esperarse el grupo Clarín, en lugar de festejar una iniciativa que a todas luces favorecerá al bolsillo y a la libertad de los ciudadanos salió a embarrar la cancha El gobierno busca poner más regulaciones a la telefonía e internet Quieren declarar servicio público el acceso a las telecomunicaciones ¡Suscríbete al canal!